Gracias, buenos días a todos. Voy a tratar de centrarme para obviar tiempos. Gracias, Adev, gracias, doctora Etelvina. El artículo tercero, de acuerdo a la reforma en la que todos participamos, tiene otro sentido, tiene otro espíritu respecto... ...de una evaluación diagnóstica formativa e integral. Y esto alude también a las autoridades educativas y a las autoridades de gobierno. Normalmente se evalúa el aprendizaje de los alumnos y de esa manera se evalúa el desempeño de los maestros. La pregunta concreta es, ¿habrá indicadores, criterios y lineamientos que se pongan sobre la mesa para evaluar el desempeño de las autoridades educativas y las autoridades de gobierno? Y la otra pregunta es en relación a los programas de formación continua, que me parece muy interesante y hay que agradecer. La pregunta es, ¿se están contemplando talleres para desarrollar la inteligencia emocional de los maestros? ¿Y de ahí se puede garantizar como detonante el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos? Me parece que este es un tema neural porque hoy en día se está hablando mucho sobre la salud emocional, sobre los aspectos socioemocionales de la ciudadanía. Es cuanto, gracias.